José Pachito de Reinaldo Quiñones, ¿aseguraron la clasificación con su equipo? Sí, creo que hicimos un esfuerzo enorme, este campeonato es de no regalar, vinimos con todo, con las ganas de seguir sumando, seguimos en la lucha, esto aún no termina, tenemos que seguir con humildad, peleando con los demás compañeros, rindiendo en unión de equipo y bueno, a darle, como tú sabes. Al inicio tuvieron un trastabilleo por ahí con Alce 12 que perdieron 4-0, después de ese partido vi que las cosas cambiaron de forma positiva, ¿qué hicieron, qué hablaron, qué les dijo su dirigente? Sí, sí, con Alce 12 tuvimos un altibajo, creo que entre compañeros no compactamos bien, hubo, hubieron desmanes entre nosotros, bueno, después el profe ahí nos habló, hablamos en unión de equipo, que las cosas tenían que mejorar, que esto es fútbol y que las cosas hay que vir a la página, o sea, pasó con ellos y sabíamos que teníamos que luchar hasta los últimos para obtener la clasificación y pelear y estar metidos entre los últimos. Pachito, ¿a quién le dedicas este triunfo? Este triunfo se lo dedico a mi familia, a mi hija, que la amo mucho, agradeciéndola a todos ustedes también, porque primera vez que participo aquí y nada, seguirle dando con humildad y siempre para adelante. Fuiste elegido como la figura, te damos una orden de consumo del Manava Express para que te puedas acercar y disfrutar de una comida con tu familia. Ayúdanos también con la firma en el mural de los cracks del Canal del Fútbol y de UCSG Televisión. Muy bien, él fue el jugador Pachito de Reinaldo Quiñones, la figura del partido.